La hija te va a decir La hija te va a decir La hija te va a decir Te importa que no quito Te importa que no quito La hija ¿Por qué? ¿Por qué? La hija te va a decir La hija te va a decir ¿Por qué? ¿Por qué? La hija te va a decir Hayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!